Y precisamente como usted lo estaba escuchando y viendo en la nota a cargo de nuestra compañera Diana Lomelí, ha culminado ya el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, pero eso no significa que van a dejar de trabajar, al contrario, hay mucho que analizar, mucho que observar, y para platicarlo, nada más y nada menos que el presidente, que va a estar a cargo de todo esta, de de la diputación permanente. Uno seis dos nueve cinco nueve cinco la línea telefónica, y como invitado en la charla, el diputado Gustavo Granados. Diputado, bienvenido. Ale, muy buenas tardes, Marta. Pues muy comprometido, como bien lo dijiste, culminó una parte del trabajo de los diputados, que es el segundo periodo ordinario de sesiones, y comienza este periodo de la diputación permanente, donde tenemos una carga intensa de compromisos con la ciudadanía, y que hay que venirselos a decir aquí, porque como lo platicamos aquí algún día, los diputados, si bien estamos mal calificados, queremos trabajar y demostrar cuáles son los resultados y los compromisos que tenemos con la gente y cómo vamos a sacarlos adelante. Diputado, ¿qué siente usted al ser elegido por unanimidad? Esto habla muy bien de alguien que fue elegido de esta manera, porque nos denota que tiene una buena relación, no solamente con el grupo al que pertenece, sino también con otros grupos, y eso pues se habla muy bien. ¿Qué sintió cuando le dijeron? Eh, tuve dos sentimientos, el primero de compromiso, que que te respalde la mayoría implica dar inmediatos resultados y buenos, pero el segundo, un sentimiento muy natural de decir, Aguascalientes quiere avanzar sin que nos estemos peleando y sin que estemos encontrando oposición. naturalmente, la pluralidad y la riqueza de ideología que tenemos entre todos los diputados, unos con más experiencia, otros con más juventud, unos especialistas en algún tema, tenemos dos médicos, tenemos varios abogados, eso enriquece, pero el que nos podamos sentar y ponernos de acuerdo y decir, por el bien de Aguascalientes vamos a sacar estos temas fuera de la agenda política y de los intereses coyunturales, y por lo mismo decir, bueno, vamos a permitir que en esta próxima diputación el presidente sea Gustavo Granados junto con un grupo que integra la mesa directiva, pues es una gran responsabilidad. Claro. Pero vamos a trabajar intensamente para lograr los objetivos que nos trazamos. Diputado, muchas personas creen y luego envidian, ¿no? El trabajo de un diputado que dice, bueno, terminan el este, la sesión ordinaria y luego empieza nada más en el periodo de la diputación permanente y son vacaciones. ¿Qué tan cierto es esto? Pues no, fíjate que totalmente la parte más relevante está quizá en el trabajo de comisiones y para que la gente lo sepa muy bien, cada diputado es responsable de un tema en particular. Gustavo Granados, un servidor de responsable y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. ¿Qué vamos a hacer o qué nos trazamos de objetivos en esta diputación permanente? Primero, estamos haciendo un compromiso de trabajo, es decir, de seguir siendo productivos y eficientes con los resultados que traemos. En este periodo se lograron 49 decretos. De esos 49, 39 fueron de unanimidad, lo que decías, Marta, muy importante en la construcción de los temas. Nos trazamos este objetivo de trabajo, un segundo objetivo de innovación. Y me van a decir, bueno, ¿y el Congreso cómo puede innovar? Fuimos los primeros en meses pasados de tener un Congreso itinerante. No sé si se acuerden que fuimos, la Comisión de Desarrollo Económico se fue a Calvillo a sesionar. Y todo el mundo estaba medio espantado de qué andan haciendo los diputados por Calvillo, ¿no? Esa cercanía, ese valor de proximidad nos da la oportunidad de interactuar más con la gente. Si a eso le sumamos la mayor participación ciudadana. Un número importante de foros que tendremos que hacer en este momento. Y si nos alcanza hasta consultas públicas de algunos temas, pues le vamos a innovar en el tema. Y el tercer compromiso es de unidad y de construcción. Es decir, esto que llegó en base a una alianza, no somos ajenos ni sabemos que vienen tiempos políticos y electorales. Pues ojalá que vengan ya hasta finales de año o el año próximo donde tengan que construirse estos temas y ahorita estemos trabajando en los temas que le interesa al Congreso. Claro. En las prioridades que hay. Claro. Diputado, ¿qué hay? ¿Cómo se cerró en el Congreso este periodo pasado? ¿Qué tal las faltas? ¿Las iniciativas? ¿Cuántas sacaron finalmente el congelador de la legislatura pasada? ¿Cuántas quedan? ¿Qué hizo Gustavo Granados en este periodo que quizá tuvo que ver, tuvo mucho que ver para su elección como presidente? Sí, fíjate que en este tema que se llama rezago legislativo y que es importante que la gente sepa, es lo que nos dejan heredadas cuando entramos una nueva legislatura, un nuevo congreso, hay un paquete de iniciativas, de decretos que quedan ahí y que obviamente tenemos que irlos desahogando y resolviendo. Aproximadamente oscilaban entre 53 el rezago, los decretos que teníamos ahí pendientes. Logramos desahogar muchos de ellos y quedaron prácticamente 18. Claro que ahora se han venido presentando muchas nuevas iniciativas de ley y esas ya están en nuestro mismo periodo de legislatura y las vamos a ir tramitando en las comisiones. Ese es quizá el trabajo de fondo de esta diputación permanente y de este periodo. Hubo cosas muy importantes y así brevemente las menciono. Se trabajó por ejemplo en el tema de seguridad en materia de secuestro, donde homologamos a la legislación federal y es importante que la gente sepa que un secuestrador hoy día en Aguascalientes puede tener una pena de entre 40 y 70 años por este delito. Avanzamos en materia de derechos humanos, en materia de justicia vía los juicios orales que van a empezar ya próximamente a aplicarse en Aguascalientes y en una serie de iniciativas, como te digo, es más de 49 decretos en los que estuvimos. Y que viene una muy importante que se va a analizar, ¿verdad? Y para esta diputación hay un tema fundamental, inclusive lo comentamos ya con el señor gobernador, y es el tema de un nuevo código urbano. Creo que ahí la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene que hacer un gran trabajo, un gran consenso, pero Aguascalientes fue pionero en su en su momento en materia de desarrollo urbano, se ha venido desarrollando de manera ordenada, pero requiere ya dar un brinco hacia un nuevo código urbano que estamos trabajando con el presidente, el diputado Mario Guevara Palomino, un servidor que soy integrante de la comisión y que esperemos avanzar de manera en este tema. Diputado, tenemos memoria muchos de la población y sabemos que en algunas de las legislaturas, pues hay muchas cuestiones políticas, mucho retroceso, no salen las iniciativas, hay para el año que entra, hay para la siguiente legislatura, si augura que esta legislatura pueda sacarle jugo a estas iniciativas y que la población de Aguascalientes vea en el Congreso un apoyo, porque realmente este si nos ha faltado en cuanto a algunas legislaturas pasadas. Sí. Hay muchas trabadas y hay muchas que se están destrabando con ustedes. Mira, Marta, yo no quisiera sonar a político antiguo, por lo tanto, mi respuesta evidentemente sí creo en ello, pero vamos demostrándolo con números. Este periodo ordinario, como acabo de decir, se desahogaron una serie de temas importantes. También vinieron muchas nuevas iniciativas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar a lo mejor más horas, que tenemos que ser más eficientes y que tenemos que ir evitando el rezago y sacando los temas que ocupan Aguascalientes. A mí me parece que sí las prioridades, que son seguridad, que son empleo, que son educación, y aquí hago el comercial para decir que ahí vienen ya los uniformes escolares gratuitos, que es un tema ahí que el, en qué, cuál es el papel del Congreso, pues determinar también un presupuesto para que se pueda dar cumplimiento a estos temas y el, y el rol del ejecutivo, pues es que se pueda materializar y aplicar. Pues enhorabuena, enhorabuena por este nuevo cargo. Muchas gracias. Y pues sí, ponemos la confianza en todos los diputados y pues estaremos muy al pendiente de de lo que se hace dentro de de la Cámara. Y además agradecemos diputado que Ultra haya sido el primer medio que recibe al nuevo presidente. Así es. Pues muchas gracias. Gracias al diputado. Un placer y gracias por dejarle informar a todo este auditorio de Ultravisión.